Porque no hay nada justo bajo el sol Giorgio B Records Let's go Cuando encuentres un amor, trata con delicadeza No le causes ansiedad ni dolores de cabeza Nunca le digas mentiras, nunca rompan su promesa Porque el que le sirva dos es porque nadie le interesa El tiempo, siempre dale mucho valor a su tiempo Nunca juegues a quererla sin quererlo Piensa en lo que ya han pasado, en lo que ya te han perdonado Dime si valió la pena todo esto Era un sueño adolescente pero incierto Cada uno toma el riesgo por supuesto El final estaba escrito, ya sabían su destino Yo también tuve la culpa y lo acepto Realmente yo merecía todo esto Compartir un corazón sin ser honesto Eran vacías tus palabras, ninguna tenía contexto Resultaron ser mentiras, nunca estuve dispuesto Lo siento, lo nuestro No puedo olvidar, olvidarlo Lo siento, intento No puedo olvidar, olvidarlo Hay amores en la vida que no se van a olvidar Hay heridas que no cierran y se pueden perdonar Pero todo lo que sube siempre tiene que bajar Cuando menos te lo esperas el karma te llegará Yo si te veía contigo en mi vida Creí que eras mía, tú me lo decías Jugaste tus cartas, abriste la herida Sin tener la cura tomas de partida Lo siento, lo nuestro No puedo olvidar, olvidarlo Lo siento, intento No puedo olvidar, olvidarlo Dijiste quiero estar cuando sabías El final era hasta aquí, era hasta allá Quien querías engañar, no te importó Ni la amistad, no te importó disimular Yo te quería, de verdad nunca supiste valorar Palabras vacías, las que me decías Lo que me querías, yo te las creía Abriste la puerta sin haber salida Todo calculado, tenías maestría Campeón, felicidades anotaste un cuantrón Quis tu palo pa' la historia y se logró Según jugaste la estrategia a tu favor Pero dime en este juego quién ganó Lo siento, lo nuestro No puedo olvidar, olvidarlo No more lies